Bienvenido al mundo de la tecnología Roxiva y su máquina de luz RX1. La lámpara Roxiva utiliza la estimulación de luz intermitente combinada con sonido para producir y brindar la experiencia más avanzada hasta la fecha en materia de sincronización rítmica de las ondas cerebrales. Simple y fácil de usar, con solo pulsar los botones dedicados, esta lámpara tiene muchas características refinadas para guiarle a estados profundos de conciencia y estados de relajación profunda con múltiples beneficios. Utilizando la capacidad natural de nuestro cerebro para resonar con ritmos específicos y empleando sesiones preprogramadas únicas y potentes instaladas en la lámpara, podemos explorar una amplia gama de estados alterados de conciencia similares a los experimentados en la meditación, la hipnosis y ciertos tipos de viajes psicodélicos. Todos estos estados pueden aportar muchos beneficios al bienestar general y pueden ayudar a aliviar el dolor. La RX1 permite inducir una sincronización rítmica de la actividad cerebral en todo el rango conocido de ondas cerebrales, por ejemplo, a menudo se utilizan los estados teta y alfa que suelen asociarse a la meditación y a diversas formas de trance y, por supuesto, también hay patrones de frecuencia que corresponden a estados más exóticos, estados de flujo y estados de conciencia expandida experimentados como viajes. El uso de la lámpara es muy sencillo. Basta con tumbarse bajo la lámpara en la posición más cómoda que se adapte a la exploración deseada. La lámpara está diseñada para ser utilizada con los ojos cerrados en una posición de relajación corporal general. Basta con conectar los auriculares de alta fidelidad a la RX1, cerrar los ojos y dejar que comience el viaje de inmersión. La lámpara RX1 emite complejos patrones de estimulación lumínica que nos conducen a una gran variedad de estados de conciencia en los que a menudo tendremos la impresión de estar lejos durante unos momentos o, por el contrario, durante mucho tiempo en un espacio puro de vida interior. Cada experiencia bajo la lámpara es única y la inmersión profunda en el sabor de la experiencia es muy natural. El LED utiliza únicamente LEDs blancos, pero algunos esquemas complejos de variación de las frecuencias de luz son capaces de provocar nuevos estados de visiones en los que se experimentan extraordinarias estructuras geométricas, caleidoscópicas y coloreadas y que además inducen con mucha frecuencia a una sinestesia que fusiona profundamente en el momento la experiencia de la música y las visiones. Es posible elegir programas de una amplia y bien diseñada biblioteca o también podemos crear un programa desde cero gracias al software que proporciona la lámpara, el cual permite crear nuevos programas originales. El manejo de la lámpara es sencillo, gracias a la gran pantalla a color en la parte de atrás y al intuitivo sistema de navegación. Todas las configuraciones son accesibles y ajustables, lo que permite crear experiencias personalizadas con la mayor comodidad. La lámpara RX1 es también una comunidad mundial de exploradores y experimentadores y una participación en la investigación y el desarrollo interdisciplinarios para expandir constantemente las extraordinarias posibilidades de esta tecnología. Puedes encontrar más información en www.roxiva.com